Empleados de la Dirección de Auditoría de la Secretaría de Finanzas y Administración se manifestaron en las aceras de la calle Benito Juárez, en el segmento comprendido entre las calles 20 de noviembre y Aquiles Cerdán, en reclamo del pago del incentivo de multas. De acuerdo con Susana Herrera, delegada administrativa del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, a partir de marzo se adeuda el estímulo equivalente a un bono por productividad a alrededor de 100 personas adscritas a la Dirección de Auditorías de la SFA, además de que permanecen impagos dos meses correspondientes a 2015. Agregó que la actual Administración Estatal ha mostrado resistencia al reconocimiento del incentivo, el cual es considerado parte del salario percibido por los trabajadores al sumar más de 20 años su entrega periódica. Tras especificar que se desconoce el monto al que asciende el saldo insoluto de la prestación, Susana Herrera mencionó que los empleados permanecen a la espera de ser atendidos por las autoridades para arribar a un acuerdo que permita el flujo de estos recursos. Con imágenes e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.